Hoy hablaremos de algunas reglas básicas que debemos seguir a la hora de tomar el volante. Siempre hay que usar el cinturón de seguridad. Es importante dar mantenimiento periódico a los vehículos. Respeta las señales de tránsito. Permite el paso de los peatones. Si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. No sobrepases a otros vehículos a alta velocidad. Controla tus emociones en el tráfico. No aceleres en zonas residenciales y escolares. No te distraigas al volante. Un segundo de distracción puede ser fatal. Las recuperaciones de accidentes de tránsito son tardadas. Este año les queremos sanos y salvos en casa. Conduce responsablemente. Recuerda que en casa esperan por ti.